cómo están mis amigos hoy les quiero mostrar un vídeo sobre la polarización de un transistor aquí estamos usando polarización por divisor de tensión y lo que queremos lograr es poner el transistor en un punto Q ideal bueno desde el punto de vista de corriente continua porque desde el punto de vista de corriente alterna el punto que ideal es diferente pero antes de seguir no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita etcétera 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 bien he logrado cuadrar aquí en este circuito utilizando un transistor n pn una resistencia de colector de 10k una fuente 9 voltios que al usar esta resistencia de 62k y este potenciómetro 10k colocando el potenciómetro en la mitad más o menos obtenemos el punto ideal de polarización serían 4.5 voltios que es la mitad del voltaje de la fuente entonces y si corremos nosotros nuestro potenciómetro podemos observar que hacia arriba el transistor va hacia saturación y hacia abajo el con el transistor va hacia corte saturación es cuando el voltaje tiende a cero entre colector emisor corte es cuando el voltaje tiende a bcc o el voltaje de la fuente entre colector emisor podemos observar que a ir variando gradualmente nuestro potenciómetro con mucho cuidado y aquí hay que tener mucho cuidado porque son diferencias muy pequeñitas si yo lo muevo tantico y tú mire ya va hacia corte y si lo muevo mucho hacia abajo va hacia aquí a corte y aquí a saturación es realmente bastante delicado ese punto de entre corte y saturación porque es obviamente cuando el voltaje entre la base emisor tiende a ser 0 7 voltios para eso vamos a colocar aquí un potenciómetro un voltímetro y vamos a medir el voltaje entre emisor base que me va a permitir saber cuánto estoy mira ahí estoy antes de 0 7 vamos a tratar de cuadrar ese punto aquí está en 0 en 600 milivoltios 06 ahí es más o menos el punto donde el transistor queda polarizado idealmente 0.6 voltios que es el voltaje entre base y emisor debe ser no mayor a 0.6 si yo lo subo vamos a ver cuánto tengo que subirlo para que llegue a saturación mire sólo subiéndolo menos de 20 milivoltios ya el transistor está en saturación o sea una pequeña variación en el voltaje base emisor y una vez produce la saturación del transistor por eso la polarización de los transistores de potencias es muy delicada bastante delicada porque cualquier pequeña variación cambia la cosa mire a ella nos quedó ideal en 600 milivoltios nos quedó la polarización ideal un pequeño cambio en el voltaje base emisor hace que todo cambie en el punto q de nuestro transistor entonces este vídeo nos permite observar ese detalle que es bastante interesante en el conocimiento de la polarización del transistor yo sé que estos vídeos no son para mucha gente no todos están pendientes de estos detalles de los transistores pero sí para el que está estudiando y quiere aprender pues puede tener una ventana a observar qué está pasando en la polarización de nuestros transistores no se les olviden suscribirse darle la y activar la campanita etcétera etcétera hasta luego